¿Qué escucho? ¿Qué es eso? Es un sonido de una canción, pero ¿qué instrumento es? Es una gaita Y bueno, yo acá en la calle Tengo un playlist de los artistas de la calle Acá hay muchos artistas ¿Dónde está tu dinero? Entonces ahora, antes de todo, hay que sacar la caja fuerte Porque si no se molestan que les hagas un video A ver, vamos Bueno, vamos a hacer un pequeño video Uy, qué lindo, la gaita Acá en la iglesia de San Pedro Hermoso Bueno, un artista más de la calle Espero que te suscribas, que lo compartas Porque es todo un arte Aún fíjense ¡Chis!